hola bienvenido al canal del baúl de victoria yo soy victoria la del baúl y estoy muy contenta de compartirte cinco puntos o cinco cosas muy importantes que necesitas saber acerca para entender sobre la anatomía de los huipiles del Istmo de Tehuantepec acompáñanos en nuestros vídeos anteriores hemos hablado acerca de las diferentes técnicas textiles que existen en el Istmo de Tehuantepec pero creemos que también es importante y necesario hablar de algunas características que suelen tener los huipiles de nuestros pueblos la primera cosa que tú necesitas saber es que para la elaboración de los huipiles ocupamos dos tipos de telas distintas una que es el forro que va en la parte interior del huipil que por lo general suele ser una tela fresca una tela delgada tiene que ser por lo general de algodón y en la parte externa va la tela en la cual se va a plasmar el bordado o ya sea la cadenilla aquí en el Istmo de Tehuantepec es muy importante que nuestros huipiles tengan el forro porque aquí es un clima muy caluroso y llegamos a tener temperaturas que oscilan más de los 40 grados centígrados la segunda cosa que tú necesitas saber es que para la elaboración de nuestros huipiles nosotros ocupamos un lienzo de tela que tiene una amplitud de 150 centímetros cuando vamos a la tienda a adquirir la tela pedimos que nos corten 70 centímetros o 75 por lo general la amplitud de 150 aquí le decimos doble ancho y esto forma un lienzo rectangular y cuando nosotros ya se acaba la terminación del huipil tiene una forma cuadrada la tercera cosa importante que me gustaría compartir contigo es que aquí en el Istmo de Tehuantepec nunca se ha acostumbrado a vender un huipil cerrado por lo general cuando tú acudes al mercado de Juchitán o con alguna artesana o con alguna persona que se dedique a comercializar huipiles por lo general nunca va a tener los huipiles cerrados eso permite que cada persona pueda ajustar a su talla o a su medida la fiesta el cuarto punto que me gustaría compartirles fíjense en nuestra ventana virtual el baúl de victoria al principio se nos era muy difícil cuando nos preguntaban acerca de las tallas de los huipiles se nos complicaba mucho explicarles que aquí en el Istmo de Tehuantepec nunca existió ese tipo de conceptos acerca de talla chica talla mediana o talla grande los huipiles como les decía siempre se han elaborado en una medida estándar y cuando tú los adquieres pues nunca están cerrados ya tú los adaptas a tu forma de cuerpo los huipiles siempre tienen un exceso de tela y cuando los cerramos nunca se lo cortamos como en este caso este huipil por ejemplo yo lo armé a mi medida y tiene una tela que está costurada por dentro esto permite que por ejemplo las tías siempre te dicen es que es por si uno sube de peso ya ven que aquí la comida es súper deliciosa y todo el tiempo estamos comiendo entonces muchas veces subimos de peso entonces eso permite que tu huipil se pueda adaptar a las medidas de cuerpos posibles pero que también por ejemplo aquí comúnmente nuestros huipiles nuestros trajes se heredan pero también se comparten los puedes compartir con tu tía con tus hermanas con tus primas porque no existe ese encasillamiento del textil acerca precisamente de esa talla o simplemente sobre un tipo de cuerpo y el quinto punto que queremos compartirte acerca de nuestros huipiles es como se elabora un huipil de cadenilla y un huipil bordado por ejemplo un huipil de cadenilla no se costura en la parte de enfrente se costura por la parte de atrás esta se coloca en la máquina y se empieza a costurar y formar la figura y cuando se finaliza termina este acabado al contrario del bordado el bordado si se costura por la parte frente del huipil esta se sujeta a un bastidor tiene que tiene que sujetarse muy fuerte estirarse el lienzo muy bien para plasmar las flores que son unas flores realistas mientras las flores sean más realistas el huipil es muchísimo más bello muchísimas gracias por ver este vídeo queríamos compartirte con muchísimo cariño y respeto lo que queremos y sabemos acerca de nuestra indumentaria para nosotras es muy importante recordar todos los días y en cada uno de nuestros actos que la indumentaria de nuestros pueblos no es una simple mercancía sino que refleja toda la historia y el proceso de un pueblo no se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales en youtube en facebook en instagram y no se te olvide nuestra nueva plataforma en youtube te mando un beso